Nina tiene 10 años. A causa de la guerra en su país, su familia perdió la capacidad de generar ingresos y ha estado dependiendo de asistencia alimentaria para sobrevivir. Hasta ahora, con esa asistencia comían apenas lo suficiente, pero han recibido la noticia de que obtendrán menos raciones. La inflación desmesurada significa que incluso alimentos básicos como el pan están alcanzando precios inasequibles. En la escuela, a Nina le han dicho que en lugar de cinco comidas a la semana, ahora únicamente le darán dos. Nina está preocupada. Sus padres se enojan con frecuencia entre sí y con ella, siente mareos al hacer tareas domésticas y le cuesta concentrarse en clase. Sus padres le han dicho que deberán mudarse a otra ciudad para encontrar trabajo y que ella tendrá que vivir con su tía y cuidar de sus hermanos menores. Nina tendrá que abandonar la escuela y pasar la mayor parte de su día buscando comida y recolectando leña. Se entera de que otras niñas y mujeres sufren acoso al recolectar leña y algunas incluso son atacadas. Nina tiene miedo. Historias como la de Nina, desgraciadamente tan común, ilustran hasta qué punto están interrelacionados los riesgos de seguridad alimentaria y los relativos a la protección de la niñez. Existe un potencial enorme para que estos dos sectores colaboren estrechamente a fin de conseguir una mayor protección de niños y niñas. Este breve video destaca algunas de las maneras en las que podemos hacerlo. El video forma parte de una serie que explora las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria o NMPNA, que son normas clave para todos los trabajadores humanitarios en nuestro empeño por cumplir con nuestras obligaciones hacia niños y niñas. En este video, exploramos la norma 21, seguridad alimentaria y protección de la niñez y adolescencia. La importancia de la colaboración entre la protección de la niñez y adolescencia y la seguridad alimentaria no puede subestimarse. Por ejemplo, los programas planificados de manera conjunta en los mismos lugares pueden mitigar el impacto de la inseguridad alimentaria sobre la protección de la niñez. Además, colaborar en el desarrollo de criterios de selección de destinatarios es un gran paso que permitirá transversalizar los procesos y garantizar que ningún niño o niña en riesgo acabe pasando desapercibido. Es igualmente importante desarrollar mecanismos de referencia y capacitar a actores de seguridad alimentaria en la identificación y posterior referencia de casos de protección de niños. En Siria, el Programa Mundial de Alimentos ha realizado una intervención de este tipo. Trabajando con compañeros en el terreno, pudimos ver que el fenómeno del trabajo infantil era especialmente evidente en zonas próximas a nuestros programas, por ejemplo, donde distribuíamos asistencia alimentaria. Tras haber hecho esta observación en el terreno, estudiamos el fenómeno y contactamos con profesionales de la protección de la niñez y adolescencia, especialmente organismos como UNICEF en el país. Y comprendimos que el personal del Programa Mundial de Alimentos no tenía la capacitación necesaria para identificar potenciales casos de protección de la niñez, ni tampoco para tomar medidas en caso de identificarlos. Entonces lo que hicimos fue empezar a impartir cursos para sensibilizar a nuestro personal acerca del tema del trabajo infantil en general dentro del ámbito de protección de la niñez. Desarrollamos unas directrices muy básicas donde se explicaba a expertos en alimentación en qué consiste el trabajo infantil y cómo identificar casos de trabajo infantil. Ofrecimos capacitación y acompañamiento en el terreno y comenzamos a identificar casos y también a realizar evaluaciones rápidas en el terreno. Y aquí se vio la relación evidente entre la inseguridad alimentaria y el trabajo infantil. Ahora tenemos la capacidad de referir esos casos a profesionales de protección de la niñez y adolescencia, y ellos pueden tomar medidas y responder a estos casos. Este tipo de colaboración funciona en ambos sentidos. Los actores de protección de la niñez están bien posicionados para observar y referir a niños y familias a quienes les está costando alimentarse. Además, la integración de voces y perspectivas de niños y niñas en las evaluaciones y el monitoreo permite al personal de seguridad alimentaria conseguir sus objetivos en base a la retroalimentación de los niños y niñas. Apoyar a los hogares con inseguridad alimentaria mediante intervenciones de fortalecimiento familiar como la crianza positiva puede reducir riesgos de violencia física y emocional en sus hogares y mejorar las relaciones entre los cuidadores y los niños y niñas. Estos son tan solo algunos ejemplos de colaboración entre los sectores de seguridad alimentaria y protección de la niñez. Pero también es importante identificar dónde salen mal las intervenciones, documentando y abordando cualquier consecuencia negativa no intencionada de las intervenciones de seguridad alimentaria con respecto a la seguridad y el bienestar de niños y niñas y viceversa. Plan International Malawi abordó este tipo de consecuencias negativas en un programa de seguridad alimentaria en el Campamento de Refugiados de Tzaleca. Se realizó una misión de evaluación conjunta para valorar los riesgos de protección de la niñez vinculados a nuestra seguridad alimentaria. Teníamos a niños y niñas que hacían cola durante horas para recibir comida. También teníamos a niños y niñas que estaban faltando a la escuela solo para poder hacer cola en las distribuciones de alimentos. Además, también detectamos estrategias de afrontamiento negativas en algunos niños debidas a la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, niños y niñas mendigando comida, buscando comida en el vertedero e incluso realizando trabajo infantil. En colaboración con nuestros socios de implementación, pudimos concretar medidas de mitigación. Capacitamos a facilitadores de la distribución de alimentos en materia de protección de la niñez para que asistieran en la identificación de riesgos de protección infantil. Los niños y niñas que hacían cola para obtener alimentos fueron referidos a hogares de acogida. Y los cuidadores de estos hogares recibieron cartas de referencia para obtener comida en nombre de los niños. Pero también nos aseguramos de identificar cualquier riesgo de protección de la niñez posterior para abordarlos juntos. Después de la evaluación conjunta, pudimos identificar soluciones para los temas de protección de la niñez multisectoriales que habíamos identificado. La Norma 21 de las NMPNA describe un enfoque sistemático integrado entre los sectores de seguridad alimentaria y protección de la niñez basado en la coordinación y la complementariedad. Nina acude con sus padres a recoger las raciones alimentarias del mes. En la distribución, Nina ve un centro de ayuda adaptado para niños, niñas y adolescentes y conoce a Aliyah. Aliyah ha sido capacitada por una organización local de protección de la niñez y puede identificar y referir a niños y niñas vulnerables. Aliyah explica que el centro de ayuda es un lugar donde niños, niñas y adultos pueden pedir información y ayuda y aportar su retroalimentación. Después, Nina y sus padres hablan con Aliyah. Ella les pone en contacto con una organización humanitaria que proporciona a familias vulnerables asistencia en efectivo para cubrir sus necesidades alimentarias. Un trabajador social realiza un seguimiento de Nina y su familia. Los padres de Nina se apuntan a un programa de crianza positiva que les ayuda a gestionar mejor su estrés y crear un entorno doméstico seguro y saludable para Nina y sus hermanos. Mediante la colaboración estratégica entre sectores y la inversión en capacitación podemos conseguir mejor nuestros objetivos pragmáticos y transformar la vida y el futuro de niños, niñas y familias en crisis humanitarias. Los resultados cambian vidas. Obtenga más información en el sitio web de la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, la red mundial de organismos que promueve la protección y bienestar de niños y niñas en entornos humanitarios.